ah ¡Este un amor tan fuerte como todos los días! ¡Y que la puta noche nos acabe! ¡Dice que en tus ojos nos acabe! ¡A las cerdas de Galva, y también si las pillas! ¡Juro que nunca la te olvidaré! ¡Y si la fuiste mejor! ¡Y abajo como la botamos! ¡Y abajo como la botamos ahí, Jate y Bañez! ¡Ahí con las... Sejo con las brainas y la bebida! ¡No tenéis ahí ni una bandera! ¡Hijaros de ir a la nevera! ¡Hijaros de ir a la nevera! ¡Mañana tú! ¡Hijaros de ir a la nevera! ¡Hijaros de ir a la nevera! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!